Música Aquí en Mazo Nuevo Estamos otra vez en la beta abierta de Battleborn Estoy aquí con Pincho, hola Y ahora me toca, y por último, de los personajes iniciales Jugar con Oscar Mike Y este hombre no sé con qué va a jugar Pues no lo sé, tío Que tampoco sé muy bien de qué va Oscar Mike Creo que la ulti es el tema de los misiles Pero el resto de las habilidades ahora las leemos Oscar Mike es mi, vamos, junto a A Benedict, porque me ha encantado Es de los que más me gustan, es muy simple, tío Mira, tiene la Q, es una invisibilidad La E, guau, ¿qué coño? ¿Qué pasa? ¿Un nivel 32? ¡Es nuestro que! Madre mía, mejor para nosotros La E, disparas una granada La ulti es que pones un área en el suelo Y caen misiles Y la puedes mejorar para que sea un láser Sí, y el láser no se estrella contra los techos Mi Q es el invisible Mi E es la granada Y mi ulti es los misiles La lluvia de misiles, efectivamente Ahora, este es mi cuerpo a cuerpo Que es un culatazo Esto es para apuntar Y esto es para disparar Fantástico, venga, al lío Toma, ya, muerto Espérate, que le provoco Lo malo de tener una Orendi en su equipo Y en el nuestro Es que cuando saca un Pilar No sé si es amigable o no ¡Wow, wow, wow, wow! Mazu, cuidado Lo sé Vale, no hace falta que te ponga el sobreescudo, ¿no? No Me subió el rifle para que ahora Pueda apuntar a la velocidad de movimiento Habitual Está guay este personaje No es muy complicado de entender, desde luego Oh, me han matado Me han matado No, me han matado Tenemos que darle mucha caña a sus A su bicho A todo Pero, ¿tenemos una FK? No lo sé, pero me da la sensación, ¿verdad? Sí Xenia, Aurox No se mueven Ya está muerto Fantástico Ahora, ahora, puseamos Espérate, que le estoy provocando en medio de la pelea Uh, vámonos, vámonos No, no, no Y hambra, y hambra también Te siguen todos, tío Espérate, espérate Guay, el tanque Toma ya, sí, señor La torreta Al centinela, al centinela Eh, Mico, viene por mí, Mico, viene por mí ¿Vamos a por eso? Sí Me han tirado, me han tirado No me lo puedo creer Los bichos me han tirado fuera del mapa Asesino, siervo, pata, marginado O sea Bien Venga, vengo, vengo Mío Mío Sí, señor Voy para allá Te quieres morir ya, bicho jasqueroso, hombre Llevo bichos gordos para allá, ¿vale? Le estoy pegando cuerpo a cuerpo y no veas Uh, que me la he cargado Espérate, que me chuleo Cuerpo a cuerpo Ah, vale, vale, pues Mira, me he cargado a ambra Se ha metido en mi... En mi... En la lluvia de misiles Venga, vamos, vamos Esto ya se termina aquí Se lanza de loca ahí, ¿sabes? ¿Quién, Orendi? Sí Oh, sobre escudo, Orendi Corre Misiles Vale Va, se ha salido fuera del área Uh, he subido de nivel Me han matado, me han matado, tío Lo terminamos, sí Venga, sí, señor Buenísima, tío Uff Buenísima Ha estado tensa esta partida Está guay Sí He conseguido 9.164 esquirlas Así que, chicos y chicas Creo que esto ha sido un buen vistacillo De lo que es Oscar Mike Aunque me hubiese gustado poder ver Lo que es la ulti Con lo del rayo láser ese Pero me lo he subido justo en el momento En el que ya estaba reventando El último centínel enemigo Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, hacednoslo saber Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Adiós